Tengle aquí el pu錢 el vive Security el violence se� ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡mételo! ¡Má, grandes! ¡Por �os mucho! ¡Vamos, ¡mételo! ¡Vamos! Vamos, ¡mételo! Acabo de meter una bala de aceleradores ¡Vamos, guay! ¡Vale, chá! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Larga! ¡Larga! Mami, ya está grabando. ¡Larga,allga! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? José estoy jugando con José pero yo la estaba en Orlando Se fueron en una band yo me quedé aquí ando por Anchorage está jugando José vamos empezando vamos ganando 1-0 ahí está Telemundo grabando Yosho, adelante con último con el 3 si si pero parece que está lloviendo allá y lo concursaron a las 3 de la tarde ahora Yosho llévala, llévala llévala, llévala llévala, llévala no, no estás supuesto a ver algo así, creo yo ah bueno, hoy jugaron ahí no, no sabía porque ya yo venía en camino cuando empezaba jugando porque ya me imagino dale pues hablamos dale get back si Pablo lo dejó ahí llévala ¡Larga, larga! 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 ¡Larga! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vivo, 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 vivo. 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 ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡No, no! ¡Larga! ¡No, no! 9 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Habla! ¡No, Dios mío! ¡Pues a ir a la calle! ¡No, Dios mío! ¡No te pierdas! ¿Qué pasa si no estásendo? ¡No te pierdas! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pierdas! ¡Tres mío! ¡No me pierdas! ¡No, Dios mío! Esa niña lo tiene cabal Lo tiene cabal Yo creo que está enamorado de ella No 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 No, no Just shoot him man Oh, he's passing with that thing No Oh, he's passing with that thing ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papi! ¡Gracias! Es difícil, ¿verdad? Se hagan 3 gols ¿Cómo? 3-0 Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, dale. si no mira. killing the killing hoy ¿el área? Cómo si émos que rigamos tarde, no lo puedo yo soy глупo controlando el aire i-jajajajajaja larga larga au ¡Au, au, au, au! ¡Esa niña no tiene cabal! ¡Buena! ¡Ey! ¡Esa niña no tiene cabal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es bueno! ¡Vamos, vamos vamos! ¡Vamos, okay, get up, okay! ¡That´s good, that´s good! ¡Siguela, síguela! ¡No hay gol, no hay gol, no hay gol, no hay gol. No hay gol, go, go, go. ¡Vamos, anhelo! ¡Fuera! ¡Sácala! 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 ¡Yes, sir! ¡Go help! ¡Go help! ¡Somebody go help! ¡Hey! ¡Get your head in the game! ¡Woo! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ah! ¡Otro gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cártale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Búrite lo! ¡Ey! ¡Dile, Johanna! ¡Dile, Johanna! jajaja José papá Orlando, olvídate olvídate papá hey como? ay vay 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 de SP de p is Repítosela, repítesela, José, repítesela, papi. Lo tiraron marcación al perro. No se veía fácil, ¿verdad? Cada vez que se veía fácil, ¿verdad? ¡Ey! ¡Eso es futún! ¡Vamos, clá! ¡Va, va, va, va! Buena, 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 buena. ¿Quién está ahí? ¡Avísale antes! ¡Bien! 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 ¿Lo grabaste? ¡Bien! ¡Ojo y suelo me llevas! ¡Sí! ¡Está borrando también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a hablar entonces! ¡Vamos a hablar! Dice Lexi que va a meter un gol ahorita. ¿Por qué no hay hierro? ¡Vamos, a hablar suelo! ¡Ale, pues la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gringos! ¿Estás metido? ¡Outside, outside! ¡Gracias! ¡In Roxelso! ¡In Roxelso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Bájaste! ¡Bájalo! ¡No! The blue line! ¡Vamos, Lila! ¡Vamos! ¡That's midfield, right there! ¡That blue line! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ah! ¡Vamos con el padre! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Vamos! ¡Rentro! ¡Vayo, rito! ¡Vamos! ¡Vora, váyanse! ¡Vamos, rito! ¡Vuela, linda! ¡Vuela, linda! ¿Qué es el otro gole? Oh, Dios mío. ¿Qué es el otro gole? Oh, he did, but then he was like... Slot? Yeah. He's in the shape, he's smart. He's in the shape. Yeah, he's smart. Hola, abuela. Hola, abuela. Hola, abuela, 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 abuela. Uy. Pasa la perro. Vaya, vaya. Buenas, abuela. ¿Lo viste? Para más no lo viste. ¿Qué tal si yo tomé el truco, hijo? No, 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 no. No, 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 no. Quasi, ¿de dónde vas? Zapata, ¿estás su nombre? Zapata, Zapata. ¡Papata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!